Shalom, bienvenidos a un video más en www.goltuvsefarad.com Hoy con la tercera alía de Parashat Beshalaj, la cual se encuentra en el capítulo 14 del libro de Shemot, del libro del Éxodo, versículos 15 al 25 Y en esta alía suceden uno de los milagros más conocidos en la historia del pueblo israelí que es la separación, la partición y el cruce del mar de las cañas lo que por lo general se llama incorrectamente el mar rojo Yamsuf en hebreo no es mar rojo, es el mar de las cañas Nuestra alía abre con Dios diciéndole, para quien me están gritando, avancen Le pide a Moisés que levante su mano, el mar se abre La columna de nube que estaba frente al pueblo se traslada hacia atrás separando al pueblo de Israel de los egipcios que estaban viniendo y a través de toda la noche los egipcios están de un lado de la columna de nube Y mientras tanto los hebreos cruzan el mar de noche Cuando sale el sol, el faraón y sus tropas se adentran por el hueco entre el mar Y nuestra alía termina en uno de estos, continuará donde las ruedas de las carrozas de los egipcios se están atascando en el fango Y en la próxima alía, Moisés va a bajar sus manos y el mar va a ahogar a los egipcios Esto es lo que sucede en nuestra alía Y esta alía, por lo general, es asociada con un midrash muy conocido A pesar de que este midrash se encuentra en un midrash en el libro de números Pero es un midrash asociado con este momento Y nos dice ese midrash que Moisés levanta las manos Levanta su vara y el mar no se abre Y no es sino hasta que Nachshon Ben Aminadab Nachshon Ben Aminadab es el príncipe de la tribu de Judá Una persona muy importante, es el cuñado de Arón Es el hermano de Elisheba, que es la esposa de Arón Y es uno de los líderes de la tribu de Judá Es uno de los ancestros del rey David Una persona muy importante Y es hasta que Nachshon se arroja al agua Cuando ya lo hace, el agua se parte Y este es uno de los midrash favoritos Que verdaderamente, para aquellas personas que escucharon nuestro video el año pasado Es decir, Beshalaj 02 Habla del valor de la acción Uno puede rezar todo lo que quiera Lo que Dios le está pidiendo es No, vayan Y hay un ejemplo escondido en el midrash En una interpretación que apenas descubrí este año Que es aún un mejor ejemplo de esto O sea, a pesar de que el midrash de Nachshon es fantástico Este midrash me gusta aún más En el versículo 19, el capítulo 14 Dice Y el ángel, el malaj de Dios Que estaba frente al campamento Que iba frente al campamento Se fue detrás Y la columna de nube Se trasladó de frente a ellos Y se traslada detrás Cubriendo la retaguardia del pueblo Y los mefarshim Los intérpretes ¿Quién es este ángel? No es la columna de fuego No es la columna de nube O sea, aquí claramente tenemos Primero el malaj Elohim Ba Y luego la nube Ba Y la estructura es muy parecida Es el mismo verbo Baizah Incluso es la misma cantilación Gershaim En ambos casos Ba Y O sea, aquí se nos está hablando De dos movimientos independientes La inmensa mayoría de los mefarshim Dicen Este es el ángel encargado De la columna de nube Dios En la teología rabínica Crea ángeles con propósitos específicos Son como robots espirituales El propósito de este ángel Es administrar el movimiento De la columna de humo De la columna de nube Y Se le dice Bueno La columna se tiene que mover Entonces usted se tiene que mover primero Esto es lo que la mayoría De los intérpretes Dice Entra El Ralbag Rabí Levi Ben Gershon Y Él comienza diciendo Si es posible Que Que estemos hablando aquí De un ángel De un ser espiritual Que controla la columna de humo Y pues si se quiere mover la columna Pues el ángel se tiene que mover primero A pesar de que los ángeles Como seres espirituales El concepto de espacio Es algo Un poco Interesante De pensar Cómo 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 procesan los ángeles El espacio Pero luego De esta interpretación Efshal Shehie Malaj Elohim Hamiskar Bazde Japazuk Hu Moshe Y es posible Que el ángel de Dios Malaj Elohim Malaj Haberim no significa ángel Ángel La palabra ángelos en griego Y malaj En hebreo Significa mensajero Y esto ya lo hemos tratado En varios videos Nuestro video de Parashat Nuestro primer video de Parashat Vaherá Esto ha resurgido varias veces De si mal Cada vez que la Torah dice Malaj Si estamos hablando aquí De un mensajero celestial Es decir De un ser espiritual O si estamos hablando De un profeta O de un mensajero físico Una persona que va corriendo Llevando el mensaje Entonces Dado que esta palabra Es Ambigua El Ralbadi Está aprovechando Esta imbeguidad Malaj Elohim Quien es el mensajero De Dios Moshe Tal vez Moshe Es el primero Que va Detrás Ok Eh Y esto mostraría Un Moshe Muy diferente O sea Nosotros Las películas Charlton Heston Cecil DeMille El príncipe de Egipto Siempre nos muestran Que Moisés Va de primero Que es el primero Que cruza el mar A veces Cierto Pero ciertamente El líder Va de primero Pero aquí nos muestra Moisés Que verdaderamente Entiende Y conoce Las necesidades Bien el faraón Ojo La columna No se ha movido Miremos como es La cronología Primero El malaja Elohim Se mueve Atrás Luego Lo sigue La columna De nube Luego El mar Se parte A través De un viento Oriental De toda la noche Luego el pueblo Cruza Es decir Si este malaja Elohim Es como dice El Ralbadi Moshe Es un acto De desafío Imagínense Si ustedes son Hebreos Al pie del mar De las cañas Están desesperados Viene el faraón Nos vamos a morir Nos van a matar Y Moisés Simplemente camina En dirección Al faraón La columna De nube No se ha movido Moisés Está mostrando Un liderazgo Y aquí nos dice Es como En los ejércitos Los más valientes Los más fuertes Van de primero Y esos son Los que merecen Ser los líderes Aquí Moisés Está mostrando Su entrega Y es en ese momento Es cuando Moisés Dice Yo me voy a interponer Entre mi pueblo Y los egipcios Que Dios reacciona Y ahí es donde La nube llega Y cubre Y separa A los dos Majanot A los dos A los dos Campamentos Y les permite A los israelitas Abrir el mar Y luego cruzar Pero ese liderazgo Y el valor De ponerse Incluso Al frente Abrir en todos Los proyectos Sean Religiosos O seculares Siempre hay mucha Crítica Mucho bla bla Gente hablando Gente criticando Gente Perdiendo tiempo Criticando aquí Criticando allá Y Moisés Ishaloy Malajaloy El hombre divino El hombre de Dios El ángel de Dios Nos está mostrando A través de esta lectura Hermosísima Que no conocía Del Ralbag Verdadero liderazgo El mar no se abre Porque Moisés Tiene una varita Mágica El mar no se abre Porque los israelitas Estaban gritando Como Moshe O Alanga El mar se abre En parte Es por el valor De Moisés De decir Viene el faraón Yo voy hacia él Y a la gente Al ver esto Dice Acá vamos Acá Acá va a pasar algo Algo Aquí vamos a sobrevivir Aquí hay Fe para el futuro Entonces En este Shabbat Shira Cuando lleguen A esta tercera lía Les regalo Esta visión Heroica De Moshe Que nos Otorga El rabino Levi Ben Gershon El nieto Del Ramban Gran rabino Del sur de Francia Siglo 13 Gran filósofo Matemático Tiene un cráter En la luna Gersonides Llamado Gersonides Es un hombre Occidental Levi Ben Gershon Ralbag Es su nombre En hebreo Un rabino Que está en la luna Haberim Shabbat Shalom Deitraot Sobre la luz Deitraot